2019, ECVE en marcha. Y hoy es lunes, lunes de haces o te haces. Sí, es lunes de hacer los planes para tu negocio. Cuando vayas a definir tus metas, es necesario que te centres en el destino al que deseas ir, y no precisamente en los medios para alcanzarlos. 1. Tu objetivo a lograr tiene que ser muy claro. 2. Las acciones que llevarás a cabo para alcanzar tu objetivo tienen que ser específicas. Y 3. ¿Qué beneficio financiero estarás esperando? Es importante que planifiques y planees tu semana. Al final, viernes o sábado, nos compartirás si en realidad haces o te haces. Recuerda, hoy es lunes, estás en ECVE, es 2019, y estamos listos y en marcha. 1. ¿Qué beneficio financiero estarás esperando? 2. ¿Qué beneficio financiero estarás esperando? 2. ¿Qué beneficio financiero estarás esperando?